Para presentar una proposición que llevamos para el próximo pleno y que ya hemos registrado para el pleno de noviembre, que es sobre el cumplimiento de la Junta de Andalucía en la ley reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma de Andalucía. Primero, nosotros nos basamos en que la Constitución garantiza la autonomía de los municipios y ya sabemos que para la autonomía política, la autonomía financiera es muy importante para desarrollar las políticas de la comunidad. En base a ese derecho que garantiza la Constitución, se aprobó en el 11 de junio del 2010, se aprobó una ley en Andalucía, que es la primera comunidad autónoma en España, sobre la gestión y la regulación de las entidades locales, la participación de los municipios o entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma. En el presupuesto del 2011 ya se habilitaba una partida con 420 millones de euros para ese fondo de financiación de las entidades locales. El fondo se prevía, la ley, la ley esta del 11 de junio del 2010 ya preveía que debería de aumentar la cifra a 600 millones de euros. Y esas partidas presupuestarias debían de incrementarse en el 2012, 2013 y 2014, en que llegaría a 600 millones de euros con 60 millones de euros cada año en cada uno de los presupuestos de la Junta. Esto no se ha cumplido. La partida presupuestaria está congelada desde 2013 y se ha ido generando una deuda, que nosotros ya hemos calificado de deuda histórica, de la Junta de Andalucía con los ayuntamientos de la comunidad autónoma. Es verdad que en los años 2012 y 2013, Izquierda Unida estuvo gobernando, cogobernando con el PSOE en la Junta de Andalucía. Y en esta etapa, como fueron los años fuertes de la crisis y se hablaba de retirar, de eliminar esta partida de los 420 millones, esta partida, eliminar esta ley o la aplicación de la ley de la participación de los municipios o de los ayuntamientos en los tributos de la comunidad autónoma, en el debate, al final, en el acuerdo que se llegó, porque Izquierda Unida lo peleó, fue congelar esa… dejarla como estaba, la partida y no aumentarla, puesto que no había posibilidades de aumentarla. Pero ahora, como tanto el PP como el PSOE, parece ser que argumentan con razón, por lo visto, están muy contentos de que hemos salido de la crisis y que estamos en un buen momento económico, pues nosotros reivindicamos que se cumpla esa ley de 11 de junio del 2010, en la que se habilitaban la participación de los ayuntamientos en los tributos del Estado. En el caso concreto de Linares, presentamos la moción con las cantidades que nos adeuda a Linares la Junta de Andalucía. Entonces, la proposición que presentamos consta de tres acuerdos, que el primero de ellos es instar al Consejo de Gobierno a que cumpla para estos presupuestos de 2018, que cumpla con esta ley de 11 de junio del 2010, para que así el fondo de participación de los 600 millones de euros fijados para 2014 se cumpliera, el aumento de esa partida presupuestaria y a este ayuntamiento, a Linares en concreto, le supondría recibir, en lugar de 3.149.033 euros, tendríamos que percibir 3.936.291,49. El segundo acuerdo sería instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que suscriba un acuerdo con las entidades locales que reintegre progresivamente la deuda histórica, que asciende a 540 millones de euros hasta 2017 con las entidades locales de Andalucía y que se establecieran los plazos de pago de la misma en un periodo de tiempo pactado. Nosotros podemos aceptar que fuera en cinco años. La cantidad deudada hasta este año 2017 a este ayuntamiento, a Linares, acumulado este incumplimiento de la patrica, de la ley de participación en los tributos de la comunidad autónoma, desde el año 2013 es de 3.590.920,09 euros. Y el tercer acuerdo sería instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que establezca un plan de reducción de las transferencias corrientes y de capital condicionadas a través de convocatorias de subvenciones que deberían pasar a integrar en un alto porcentaje estos fondos incondicionados en los próximos ejercicios presupuestarios. Es decir, que como estos fondos de la ley de participación en los tributos de la comunidad autónoma son fondos incondicionados, nosotros queremos que la mayor parte de los recursos económicos para la financiación del ayuntamiento o de todos los ayuntamientos, que sea la mayoría de recursos incondicionados para que el ayuntamiento decida, las corporaciones decidan en qué se van a gastar y no vengan los fondos, como vienen en forma de subvenciones o de programas, vienen condicionados por la Junta de qué manera y para qué y cómo se tienen que gastar. Entonces, básicamente, la cuestión es esa, es que se cumpla la ley porque el PSOE no cumple lo que acuerda y no cumple tampoco lo que promete y lo que se ha acordado en otras legislaturas. Es un incumplimiento más y lo que queremos es que se establezcan plazos para que se pague la deuda y que las cantidades se pongan en el plazo que se deben de… a ver… lo que queremos es que la deuda que son de 500 y pico millones se establezcan los plazos de pago en un periodo pactado y que se pague esa deuda histórica y, además, que venga ya estipulado cada presupuesto, cada año anualmente, los 60 millones que se deben de incluir en cada partida presupuestaria de cada año, en esa partida, valga la redundancia. Porque pensamos que eso, que dinero que no venga con finalistas, pues es más fácil de decidir en los ayuntamientos, en las comunidades en qué lo vamos a gastar y para qué y cómo se gasta. Bueno, nosotros, por ejemplo, quizás aumentaríamos, no lo sé, estoy hablando sin haberlo visto nosotros como propuesta, por ejemplo, para los próximos presupuestos, pero seguramente aumentar, por ejemplo, el plan de empleo local o algunos acuerdos plenarios que no se han puesto en funcionamiento todavía, que no se han cumplido, pues empezar a revisar cuáles son propuestas de Izquierda Unida. Por ejemplo, me viene a la memoria que propusimos la creación de la Escuela de Igualdad en Linares, en Villa María y, por ejemplo, pues podría ser una partida presupuestaria que nosotros pudiéramos proponer, por ejemplo, y desde luego en igualdad aumentar la partida presupuestaria de igualdad o la partida contra la violencia de género, que en comparación con otras partidas presupuestarias tienen muy pocos recursos, en comparación. Es verdad que se han ido aumentando anualmente a propuestas de Izquierda Unida y es verdad que se ha conseguido que no se queden congeladas y que haya recursos, pero si hay más fondos, pues sería mucho mejor porque abarcaríamos más situaciones, podríamos paliar más situaciones de mujeres víctimas de violencia o de formación en igualdad, que también hace mucha falta. Entonces, podríamos dedicar… Lo bueno es que son fondos incondicionados y entonces el ayuntamiento puede decidir en qué, el pleno puede decidir en qué los gasta. Cuando vienen de la Junta los fondos finalistas, pues eso es a través de subvenciones o a través de fondos, eso tiene que ser dinero para lo que se ha estipulado que sea. No se puede decidir nada. En concreto, los planes de empleo, por ejemplo, de la Junta, pues el del más 30 y el menos 30, que se conocen así familiarmente, pues eso están encuadrados con unos requisitos, con un perfil y de ahí no te puedes salir.